Cambio y fuera Allá por el peaje de la vía láctea Llega ella Esquivando La lluvia de Perseidas Fue por el lado oculto de la luna Le pasó cerca al sol Y con ese bajo a cabello quemado Llega aquí A la cabina de Top Latina y cambio y fuera La diosa ¡Kalai López! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿No conoce a Bismar Morales? No, él es un destacado astrólogo De hecho yo trabajé con él El tipo es un talento Él es de acá, dominicano No tengo idea de quién es Tú sabes que ya se me ocurrió el nombre del show Tú sabes que yo el nombre del show ¡El nombre del show! ¡Ey, yo! Ya que yo, saquen el diccionario La definición de mi nombre es el nombre del show ¿Cuál sería? Sí, no, no, no Bismarck escala Mira, suena bien chulo Pero él es muy buena persona Yo trabajé con él Yo le hacía un segmento de la calle Le mandamos un abrazo a Bismarck Y que ayudaba mucho a los técnicos Cuando estaba en Telecentro Sí Le decía Pues sí Saturno está hoy colocado Chicos, me voy a parar Mira, hablando de esa Y entonces vamos a hablar de Libra Pero para eso Chicos, me voy a sentir No, porque hay unos técnicos Que si no les gusta el tema Se te duermen en la cámara ¡Ay, señores! ¡Qué fuerte! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué fuerte! Cala, ¿qué tenemos para el día de hoy? Fíjate, ¿cómo aprovechar el guión astral? Ustedes saben que para mí La astrología es como un guión Que nosotros venimos a personificar Entonces, acabamos Justo hace el 6 Tuvimos una luna nueva en Virgo Esta luna nueva Las lunas nuevas son efectos semilla ¿Qué significa esto? Que es propicio Que es propicio ¡Ay, padre! Que es propicio Sembrar intenciones Sembrar proyectos O sea, todo lo que tienes para iniciar Es el momento Ok Entonces, ¿qué pasa? Que estos aspectos dentro de la luna Con esta luna en Virgo Que además, Virgo es el signo del autocuidado Del valor personal también ¿Ok? Entonces, hay unos aspectos junto a esta luna Que todavía sigue mandando Que tocan la firma de este año La firma astrológica de este año Que ustedes han escuchado en otras oportunidades de mi parte Que es Saturno en el signo de Acuario Y Urano en el signo de Tauro Entonces, estos aspectos están hablando un poco De la posibilidad que tienes De crearte una nueva realidad Una nueva versión de ti Incluso, este proceso de siembra Que ejerce esta luna Puedes recoger cosechas en varios periodos En 12 días En 6 meses Y si vamos en el aspecto misiónico Que eso ya lo hablaremos en otro momento De los ciclos misiónicos de la luna En 18 meses También puedes recoger frutos De lo que hayas sembrado ahora mismo Carla, estamos hablando de estos guiones astrales ¿No? De mapas que se le preparan a la gente Según la expectación de los astros ¿Verdad que sí? Sí, correcto ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí tener un mapa astral? Muy bien Te sirve para ubicar primero El hecho de saber Cómo tú vas a trabajar en tu potencial En todos los proyectos que tú tengas ¿Ok? Es una dinámica que te permite tener una brújula Como una bitácora de tu viaje En meses o en años, inclusive Entiendo O sea, si voy a empezar un proyecto Si voy a poner un negocio Si voy a darle muela a una mujer Todo eso Si te vas a casar Si te vas a divorciar Todo Tiene también que ver con eso O sea, todo hay que consultarlo Todo hay que consultarlo ¿Y cuál es el favor? No es por nada Pero lo del divorcio Pero ya va Perdón Perdón Que es que ustedes se meten en chisme de una vez No, pero yo no he dicho nada Pero ya va ¿Qué pasó? Cala, cala ¿Cuál es el...? Tú miraste para arriba, guarda santa ¿Cuál es el...? Por eso anuncié que no tenía que ver con nada Pero el divorcio ¿Se puede planificar el divorcio con una carta a trales? Eso es una cosa increíble Pero claro, claro ¿Para qué? Para que esos acuerdos de separación Es que el capaz de hacer eso Perdona Esta hable emocionalmente Mira, para que esos acuerdos de separación Pues definitivamente sean beneficiosos y propicios para ambos El mapa astral te dice Llévalo el papel, el miel Exacto No lo lleves Y no con mercurio retrógeno Porque la tipa te va a decir Mira, no me divorcio Cala En fin ¿Y cuál es el momento oportuno para uno hacer ese mapa astral? Cuando tú lo entiendas Ok Porque para eso es mapa Para ubicar el momento Exacto, para ubicar el momento Por ejemplo, ahora mismo con estos aspectos de esta luna Que me encanta Porque la luna te marca ciclos Ok Y aprovechar esos ciclos En este caso Este es el inicio de nuevos proyectos Ajá Este nuevo proyecto Tiene relación con transformación interna Sí Y hay algo que tú seguramente lo identificas Que es el alter ego Todos tenemos un alter ego O nos hemos relacionado en algún momento con el alter ego El alter ego es esta otra personalidad o persona o cosa que tú admiras Y que de repente tú sientes que no Que tú no tienes esas cualidades o esos dones Ok Entonces, por ejemplo, en el caso de Superman Superman es el personaje en realidad Y el alter ego de Superman es Clark Kent Claro Porque Superman no se puede aparecer todo el tiempo como Superman Claro Entonces hace los trabajos que Superman no puede hacer Lo hace Clark Kent En el caso, por ejemplo, tuyo de Raeldo Yo identifico al Doctor Amor como un alter ego tuyo Por supuesto De decir cosas que de repente Raeldo López no se atreve a decir Aunque últimamente lo estoy haciendo por Twitter Pero vas a tu padre Entonces, ¿cuál es la cuestión de realizar este ejercicio de alter ego? De identificarte con un personaje al cual tú admires Resulta que esa admiración es porque tú sientes en tu inconsciente Que tú no le llegas a ese personaje que te falta mucho Entonces ese personaje cuando tú identificas ese alter ego Por ejemplo, yo quiero ser la mujer maravilla La mujer maravilla gira y ya O sea, realizó todo Entonces, ¿cómo es que tú vas a utilizar esta fórmula del alter ego Identificándote con una persona, con una cosa Para desbloquear ciertas situaciones limitantes en tu vida Porque es una luna que te está diciendo Hay muchas cosas en ti que debes cambiar Para que puedas avanzar Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú crees que te están limitando? Al tú identificarte con un alter ego Tú vas a ver enseguida ¿Cuál es esa cosa que yo siento que me falta a mí? Entiendo El alter ego del general del COE El que dijo Amor Amor Yo no quiero salón Puede ser Walter Mercado Yo no necesito salón Porque él dijo Yo no necesito salón Yo lo que necesito es Amor Eso fue Walter Mercado Perdón Señor Señores Señores Déjalo tranquilo Eso es levantarse un día con la flor en la Porque eso le ha representado a ese señor Tú no te imaginas lo que le ha representado a ese señor Álvaro el famoso Señores Es como un momentico Es un desliz Eso no se planifica lo que hizo ese señor Así es Y mira lo que ya como está este hombre Una sensación Pero está dando entrevistas y todo Haciendo show Es una sensación Todas las entrevistas que me ha dado por la temporada ciclónica Las está dando ahora por ese video Ya tú sabes Yo quiero tirarle el taroa al general Ok Tráelo tú sí eres fresco Eso fue personal Tú eres fresco Tú eres fresco Bueno pero Sari Sari Aquí le hemos tirado las cartas Bueno es verdad Tira Se lo pasaron A Milagro Germán Al Prezi O sea Cala lo que yo quiero saber Si de ver ese video fue a su esposa Biografía Ay 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 si Oye esto Ajá El general Juan Manuel Méndez García Nació Espérate Se te fue la fecha Espérate No me estás dando la fecha de Adiós Déjame ver Ah pero espérate Pero di la fecha Tiene siete muchachos Ya tú sabes El amor A él le gusta amar y que lo amen Espérate Tía H no me dices dónde nació No Ay padre Ni la fecha Mira pero con el nombre lo sacamos Con el nombre Ajá Ah ok Vamos a darle Muy bien El general Mayor general abogado Ajá Sí No le paje coco No él está bien Juan Manuel Méndez García Cala Muy bien Ah pero mirele García Como mi mamá Ya yo sé ¿Eh? Claro claro Ay que tú quieres saber de él ¿Cuál es la pregunta concreta? Porque acuérdate que Salud Mira esa mirada Cala mira esa mirada Mira esa mirada Cala Mira No me tires para la calle No 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 Mira esa mirada Él tiene siete muchachos Ajá Y está pidiendo más amor Yo quiero saber Cómo está en el amor actual Ajá 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 En el amor Cómo está en el amor Cómo está en el amor Él tiene cara de coqueto Él tiene cara de coqueto Yo siento ustedes No lo provoca Ay Dios mío Porque ese hombre Obrega con sicorna Y va Pero mira No 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 va a pasar nada Ajá Para que se lo lleve Pero mira Este Esto está muy fuerte Raeldo Me metí Tengo un lío Raeldo Acuérdate que yo no tengo filtro Yo voy a hacer como los frecos Voy a ver Perdón Dale Cala Dale El general Ajá Vamos nos fuimos ¿Qué dice el tarot del general Juan Manuel Méndez? Ay padre Bueno mira El general va a ser noticia En los próximos meses Con relación Al amor No Sí Esa carta ¿Qué significa? Cambio de amor Cambio de amor Cambio de amor Va a haber un cambio de amor No Mira Dale Mira Dale Mira Dale Dale 10 meses 10 meses En 10 meses En 10 meses Atención David Igual no Cambio de amor Cambia de amor Cambio de amor Su esposa se ve muy feliz No te voy a decir una cosa Señores No Cambien de tema Ya Ya Entonces En 10 meses Aproximadamente El general va a cambiar de Amor Eso que el salón No está dejando mucho O sea que bate en la sala Cantando Te vas porque yo quiero Mira Lo que pasa Lo que pasa con el general Es que a él lo Lo buscan mucho ¿No? Claro Sí Es una persona Como Codiciada Carismática Pero eso para que le den la temperatura No sean mal pensados Perdón Maneja poder Maneja poder Está estructurado Sí O sea Guta Guta Perdón Perdón Tiene verbo Perdón Pero ya va Y suelta Pero Suelta Picha 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 Ok 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 Y no solamente eso Si no a él no fuera mujer Mira Yo te voy a decir algo Todo hombre Oye esto Oye esto Oye esto Todo hombre Que pasa de 50 años Que tiene ganas Y pide amor Y se dedica a cantar en karaoke E necio Es verdad Es verdad Es tremendo Óyeme Es tremendo Es tremendo Sí Él es tremendo Él es tremendo Lo que pasa es que esta persona La esposa Ajá Se lo ha calado O sea La 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 Sí La señora Ha sabido Ha sabido mantener su Su relación A través de ayuno y oración En ayuno y oración Que por lo general es así Exacto Lo que quería preguntar era Si salió por ahí Que el salón que tiene la mujer ¿Fue el que lo puso? ¿O fue ella que lo puso? Ay señores ¿Fue el que se lo puso a ella? Mira Ahí Él Él ha colaborado Sí Claro Pero esa Esa señora Tiene Tiene con qué Sí También Sí Claro Porque ella Ella es dueña ¿Ustedes quieren dejarla a ella mal parada? No, no, no No, no Para nada Para nada Pero aquí se ha dicho que hay una tempestad en ese matrimonio Hay una tempestad Ya la hay Ya la hay De hecho De hecho Para lo que pudo haber sido Yo lo entiendo medianamente viral El día de MS ¿Por qué? Porque oye la debacle que viene por ahí que anunció Jala Pero fue porque nos hizo público el video que le devolvieron a él para atrás Muchacho Porque él dijo en el video Yo no necesito salón Yo lo que quiero es Amor Pero él le mandaron un video para atrás Diciéndole Dice Vaya a ver dónde te lo consigues Porque aquí yo tengo la Mentración Tampoco es cochino Todo depende como uno lo vea Porque uno no sabe si es No diga eso con esa blusa que tú tienes No, porque te voy a decir una cosa Si así como él se vende de bellasco Quisar puede ser familia Drácula Usted no sabe Ay mi madre Es peor todavía Ya tú sabes Es peor 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 Ayer estábamos hablando de la gente Que estaba entrando a tu vaso En la Cruz Roja Y hoy estamos con estas palabras No, no, no Esto está fuerte Esto está fuerte Que no es viable No es viable Cala, dinos lo que sucedió el pasado sábado Para terminar en Chao Café Teatro En Escala Otro Nivel Eso estuvo genial De verdad que estoy muy contenta Porque las personas que fueron Se abrieron su mente Abrieron su corazón a esta experiencia Tú sabes que aquí hay mucho tabú Con relación a todo Por supuesto Realmente Entonces encontrarme con un público Tan amoroso Y tan abierto Tan dispuesto A que yo Hiciera con ellos Y les diera toda la información Y léeme la mano Y léeme para acá Eso fue increíble Entonces seguramente Que ya con mi compadre Voy a hacer algo nuevo Maravilloso Que así sea Cala López Como nos comunicamos contigo Después de decir lo que le viene Al general Ay padre A través del 809-615-4269 Y me puedes seguir a través de las redes sociales Arroba la esencia de Cala Todo pegado Y con K Maravilloso Me encantaría Ver al general Cantando la canción Mira pero A todas las mujeres Les gusta el caramelo Cambio y fuera Cambio y fuera